Luego de una búsqueda de varios años, finalmente aparecieron. Estos son los verdaderos creadores de Esotilink, el video viral del que todo mundo habla. En este pequeño clip te daré todos los detalles de este reencuentro, como también te hablaré de la nueva campaña creada por los usuarios para hacer viral a los verdaderos creadores de Esotilink, pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. Definitivamente el pequeño clip de Esotilink se ha convertido en todo un fenómeno mundial, tanto así, que ha provocado que los usuarios de las redes sociales adopten sus frases para la vida cotidiana, sin hablar de los miles de videos de internautas replicando el baile usando el icónico audio del clip original. Antes de presentarles a los verdaderos creadores, no está de más aclarar varios puntos del fenómeno en redes sociales, ya que muchos usuarios desconocen su verdadero origen mencionando que todo surgió de TikTok e incluso afirman que Tirín es mexicano, siendo esta última conclusión deducida gracias a la popular cumbia del Tirín interpretada por los del Grande, banda de música regional mexicana. Como primer punto, no está de más aclarar que pese a que el clip se hizo conocido en la plataforma de videos YouTube en el año 2019 en el canal del usuario Tonyzan, donde hasta la fecha de subido este clip ya acumula más de 12 millones de visitas, su origen real es Facebook, así nos lo hace saber en la descripción del mismo, y cito textualmente. Este video lo obtuve en Facebook, no conozco al que lo grabó, pero le quedó bien. Claro, no hay que negar que, aunque en su momento fue viral, no fue hasta inicios del año 2021, en el cual el clip retomó fuerza, en diferentes plataformas, entre estas TikTok, en donde millones de internautas han usado el baile para recrear la escena o bien para echar porras a alguien en cualquier acción. Ahora bien, ¿cómo saber de qué país es Tirín? Muy sencillo, Tirín es de Perú, eso lo podemos deducir gracias a la moneda que el hombre le da al infante para que saque sus pasos prohibidos. La misma corresponde a una china o 50 céntimos de sol, moneda en curso en ese país en la actualidad. Espero que con estos puntos ya quede claro el verdadero origen y nacionalidad de Tirín. Ahora bien, en las últimas horas en la red social TikTok se ha vuelto viral el regreso de Tirín y qué mejor manera que hacerlo que donde empezó todo. En el clip podemos ver la misma locación del vídeo original, la banqueta frente de la bodega, pero lo más curioso de todo es que ahora sí podemos ver al misterioso hombre que le da la moneda al infante. El mismo lleva por nombre Jesús Herrera y en un vídeo dirigido a sus fans nos cuenta del reencuentro tras varios años. Debido a este reencuentro, muchos usuarios han creado una campaña para hacer viral a los verdaderos creadores de Esotilín, para que de esa forma muchas más personas lo conozcan. Espero con este vídeo contribuir a esta causa. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto de esta información. ¿Quieres que Tirín siga haciendo contenido para redes sociales? Déjame un comentario, te estaré leyendo. Si el vídeo te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas bendiciones a todos. ¡Muchas bendiciones a ti! ¡Ay a Tirín! ¡Mitirín, mitirín! ¡Juntos! ¡Me puede daño!